Es mentira que el vino Mitigue mis penas No es verdad que el vino Me haga olvidar Yo he tomado copas Por tantas docenas Porque a mí siempre Me hacen recordar Ya estando borracho Me acuerdo más de ella Sintiendo en mi alma Un profundo dolor Ya no quiero licor De ninguna botella No me importa que haya Perdido su amor Si ella me ama y regresa De nuevo conmigo Estoy seguro que no Beberé más alcohol Lucharé por labrarme Mi propio destino Esperando que pronto Me dé su perdón Ya no quiero que sufra Más penas conmigo Más penas conmigo Ahora quiero amarla Y hacerla feliz Ahora sé que el alcohol Es mi peor enemigo Es mi peor enemigo Destruye mi vida Y me hace infeliz Ya no me hace infeliz Ya no quiero licor Ya no quiero licor De ninguna botella No me hace infeliz No me hace infeliz No me importa que haya Que no Beberé Más alcohol No me hace infeliz 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 No me hace infeliz